Amigos y amigas, pues recordemos de que el domingo que Cian y Gala entraron a la casa de los famosos, les tocó a ellos el desafío de entrar agarraditos de la mano y dormir juntos por una semana, pero que cree, hoy están en contra del desafío, y la jefa les dijo que el día de ayer les dijo de que iba a modelar Cian con los chones de Mario, si Mario se los prestaba, pero Mario buena onda se los prestó, y hoy en la noche, en la gala de hoy en la noche, los va a modelar Galamontes, y así ellos quedan libres del desafío, así es que por lo tanto aquí les traigo yo el taquito de ojo, papá, para que vean a Cian modelando los chones de Mario, sale video, ahí viene Cian modelando los chones de Mario, ahí está, mire, 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 taquito de ojo, papá, y pereza, ahí está, mire, piernita por aquí, piernita por allá, ahí está, ahí va, mírenlo, luego se regresa y dice, ¿quién dijo miedo, papá, papá, ahí está, ay, 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 sus amigos le dicen, súbete a la mesa, y viene él, bien cabal, ahí está, ahí está mostrando sus habilidades, ahí está, mire, aplausos, por favor, bueno, 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 y así es, como Cian ya cumple su reto, falta que ver que Galamontes lo pase hoy, para que ellos queden libres, ya durmiendo separados, recuerden que no se gana, pero no se gusta, suscríbase, quédate gratis, bendiciones.